El municipio de Trancoso está llevando a cabo acciones importantes en el combate del COVID-19. Estamos distribuyendo más de 6 mil kits en donde viene cloro, el antibacterial y jabón de manos. Esto es muy importante porque junto con todo ello estamos poniendo la información para dejar un kit para cada una de las familias del municipio de Trancoso que realmente les sirva. Es muy importante que la ciudadanía esté enterada y sobre todo tenga elementos para poder estar a pendiente y sobre todo para poder prevenir. Es el tercer día que hemos estado yendo a cada casa de cada ciudadano, de cada familia de aquí de nuestro municipio con la intención de llevarle un kit preventivo para medidas higiénicas en cada uno de sus domicilios. Ahora hemos visitado el refugio de abajo, el refugio de arriba, la caidilla, el centro, la alameda y cada uno de los barrios porque no solamente es necesario preocuparse por el tema de la pandemia que está sufriendo nuestro país y desde luego nuestro estado, sino hay que ocuparse con acciones concretas, con acciones objetivas con las cuales podamos ayudar a nuestra gente. Muchas gracias. Que está bien, hasta luego. Gracias. Por tercer día consecutivo, el Ayuntamiento de Trancoso, encabezado por César Ortiz Canizales, hemos estado haciendo entrega de estos equipos o kits de limpieza a todas las familias de Trancoso como parte de la prevención contra el coronavirus. Así que estas medidas son parte de eso, parte de prevenir esta contingencia que ya está afectando a todo el mundo y por supuesto también a nuestro país y a nuestro estado. Trancoso está trabajando y estaremos tomando medidas al respecto.